Su servidor, quien le habla, el Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejila, Congregación Gozo y Paz, Hanabi Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos aquí a visitar la página de internet www.gozoipaz.org. Usted va a encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Para los iniciados, les recomendamos el video Descubriendo la Verdad, el audio de la Torah, el video de la mala interpretación de la Torah, los apuntes, resucitó en Shabbat, y también en los apuntes, salir del medio de ella, pueblo mío. El tema que les voy a compartir hoy es Trastorno Obsesivo Compulsivo, TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Y usted probablemente, tú mi amado hermano aquí, amada hermana, te vas a preguntar, ¿por qué un tema médico, o psiquiátrico, o psicológico en una Kejla mesiánica? Porque este Trastorno Obsesivo Compulsivo tiene que ver mucho con lo espiritual. A ver, levante la mano quien ha oído hablar de TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Amen, amen, amen. TOC. Ahora, ¿qué es TOC? ¿Qué es un Trastorno Obsesivo Compulsivo? Número uno, es un impulso irracional que invade la conciencia, fíjate muy bien, de manera persistente. Entonces, estamos diciendo que es un impulso irracional, o sea, que no se está razonando en ese momento, que invade la conciencia, entonces muchas veces se hace con el inconsciente, y se hace de manera persistente, de manera repetitiva. Ciertamente hay aquí hermanos y hermanas que me ayudan a ministrar a las almas que van llegando, y personas que van llegando de otras partes, o hermanos que van llegando de otras partes. Pero es obligación de todos aquí, de todos los ajín, ayudar a otros, ayudar a otros. Ahora, como número dos, la persona reconoce las obsesiones. Y anota esto de obsesiones, y subrayalo bien, por favor, amado. La persona está reconociendo esas obsesiones, y la obsesión no es más que, o las obsesiones son más que pensamientos recurrentes, como temor por exposición a microorganismos. O sea, a bacterias, hongos, virus, o sea, a los bichos, pues, para que se entienda. Entonces, es una de las tantas cosas, es un pensamiento recurrente, o sea, se repite. Es a veces irracional, invade la conciencia, como yo decía en un principio, y es persistente. Entonces, es un, fíjense muy bien, yo dije que es trastorno obsesivo. Entonces, la obsesión en una persona puede ser el temor, el miedo a los microorganismos. Pero dije que es obsesivo-compulsivo. Entonces, ahí está la obsesión, el miedo a los microorganismos. ¿Dónde está la compulsión? En el lavarse las manos constantemente. De eso yo tengo muchos pacientes. Entonces, la compulsión es la acción de lavarse las manos muchas veces. Ahora, esto es muy serio porque te voy a explicar. Hace poco tiempo llegó un paciente a mi consultorio. Entró primero la mamá y después un joven que parecía anormal. Pero en cuanto le dije, le dije, buenos días, pase usted señora, siéntese por favor. Joven, buenos días, él me dijo. No, no le puedo dar la mano. Pero, ¿por qué no me puedes dar la mano? No, es que no me quiero contaminar con microorganismos. Trastorno obsesivo-compulsivo ya. Qué tremendo. Y sufren mucho estos pacientes. Entonces, yo le dije a la señora, siéntese usted señora, siéntate joven. Y entonces ya empezó la consulta, pero el problema era espiritual. Ahora, anótalo ahí. Importante, si quieres ponle signos de admiración. La persona se resiste a estas actividades absurdas. O sea, la persona en su consciente se resiste a estas actividades absurdas. Es decir, como es absurdo, estamos diciendo que no tiene importancia. No tiene importancia. Pero, la ansiedad solo se alivia. Voy bien, porque vamos anotando. Aunque está siendo grabado. La ansiedad solo se alivia con la práctica ritualista. Porque se vuelve un ritual de la acción. Esto tú dirás, ¿de qué me está hablando? Hábleme en español, no en chino. Si se entiende. Él está sintiendo una obsesión por hacer algo. Y él se quiere resistir y dice, no, no quiero, no quiero, no, no se está tratando de un pecado. Que quede claro. Se está tratando de una acción repetitiva. De obsesión. Y él se resiste y dice, no, no, ya me lavé las manos. ¿Por qué me voy a lavar otra vez las manos? Pero no puede resistir eso y se tiene que volver a lavar las manos. Entra aquí algo, algo, después voy a hablar de eso, sobre lo que es el perfeccionista. O sea, el perfeccionismo. Aunque en el perfeccionismo hay otras cosas. El perfeccionista generalmente es orgulloso entre una de sus características. Pero es algo nada más, amados hermanos. Entonces, decía yo que la ansiedad se va a aliviar con la práctica ritualista. Porque se vuelve un ritual. Tiene que estarse lavando las manos 50 veces al día. De esta acción. Ahora, como número 3. Estas personas son predecibles. Es decir, todo lo tienen bien ordenado. Y son muy inteligentes. Este joven del que te hablo sin decir nombres, es mucho, 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 muy inteligente. Mucho, muy inteligente. Uf, si estudiara Torah, se aprendería los cinco libros de Moshe de memoria. Tremendo, ¿verdad? Ahora, como número que sigue. Puede estar acompañado, puede, pero no siempre, amados. Estar acompañado de tics. Tics. Que son tics nerviosos. Y ya que acabes de escribir, me ves tantito. Y entonces una persona que tiene, por ejemplo, el tics de estar cerrando y abriendo los ojos. A lo mejor me ves desde allá, pero abren y cierran los ojos. O, por ejemplo, están explicando algo y están haciendo así. O tienen que estar haciendo algo. Es un tic nervioso. Independientemente del tic, cuando se mueve el párpado. Cuando se mueve el párpado, eso es cuando andamos todos muy estresados. O falta vitamina B. O falta magnesio. Pero no me estoy refiriendo a ese tipo de tics, sino el tic de repetición. Estar acomodándose siempre. O estar haciendo algo así, como acomodándose el saco en el caso de un varón. Ahora, por eso dije que puedes. No siempre hay tics nerviosos. Hay, por favor, anótenlo. Así tal como suena, es un término médico. Tricotilomanía. Tricotilomanía. Es decir, se arrancan el pelo. Entonces, agarran un mechón, lo hacen un chino y se lo arrancan. Tremendo. Nosotros vemos eso entonces en la cabeza. Así es tal cual en los libros de medicina, como en la medicina, como peladas. Se llama alopecia areata. Por ejemplo, los que somos medio calvitos, eso es alopecia normal por X situación, etc. La alopecia areata es por áreas. Entonces, aunque una persona diga, no, pues estoy muy bien. Tiene alopecia areata. No es porque se le caiga el pelo por los nervios, como dicen, o porque tenga falta de vitamina A y falta de vitamina E, que es la vitamina del pelo, del cabello. Sino porque se lo arrancan. Hay también, anótelo, onicofagia. Onicofagia. Oni viene de uñas. No sé si hayas oído hablar del tema onicomicosis, los hongos en las uñas. Pero onicofagia, que es morderse las uñas. Lo correcto es roerse las uñas, porque no se las comen todas. Pero hay pacientes que sí. Entonces, roerse las uñas. Todo esto el enfermo sufre mucho, amados. Todo eso sufre mucho el enfermo, porque está resistiendo algo que él no quiere hacer. Se vuelve ritualista en varias cosas. Por ejemplo, entra ahí, por ejemplo, la superstición mucho. Que si no toca un cuadro antes de salir de su casa, le va a ir mal. Y no es lo que nosotros hacemos cuando besamos la mesusa. ¿Se entiende? Los diez mitbots. La mesusa que cada uno de nosotros tiene al lado derecho de su puerta, según la Torah, como marca la Torah. Podemos tocarla y besarla, porque estamos recordando que amamos los diez mitbots. Eso no tiene nada que ver. Pero no lo utilizamos como un amuleto. No, porque es una mitzvah. Es un mandamiento de Hashem Yahweh para su pueblo. ¡Aleluya! Pero aquí se trata de algo obsesivo. Dice, no toqué el cuadro. Y aunque ya vaya media cuadra, se regresa, se da la vuelta. Tiene que entrar otra vez a su casa y tocar el cuadro, porque si no, entonces siente que le va a ir mal. Ahí hay un problema espiritual muy profundo y eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Y él dice, no, no me quiero regresar a mi casa, yo ya no quiero tocar ese cuadro, me va a ir bien. Pero no puede. Tiene que sucumbir y tiene que dar la vuelta. Si es que tiene carro o si es que va caminando. Si es que ya tomó la combi, se baja de la combi a cinco cuadras y regresa corriendo hasta tocar el cuadro. Eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Ahora dime tú con todo lo que te he explicado, amado, amada, que nosotros amamos a Yahweh, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente, bendito Yahshua, Hamashiach. ¿Cómo no vamos a amar las almas y ayudarles en esto? Se necesita amor, a Javá, mucho amor. Y mucha paciencia para atender las almas y entonces liberarlas de toda obsesión. Hay tres tipos de demonios. Y eso ya lo administramos en los audios de Liberación 1 y 2. Entonces, posesión, no es un demonio de posesión acá. Opresión, el que da ideas. Obsesión, el que tiene todo el tiempo obsesión. Perdón, el de opresión es enfermedad. Entonces te voy a dar ejemplos bíblicos, aunque no vayamos ahorita a las escrituras porque ya te las sabes. Los gadarenos o los poseídos que vienen gritando, etc. Es una posesión y hay que echarlos fuera. Y decirles, no vuelven, no vuelven, no vuelven, que no vuelvan. Entonces esa es una posesión. Una opresión es una enfermedad, como la que está en Gilel, Lucas 13, de la mujer de la columna encorvada, ¿se acuerdan? Y una obsesión es como cuando el Melech David recibió, pero fue por órdenes de Yahweh. El Eterno permite todo. Por eso me han hecho una pregunta a los ajín. Bueno, ¿quién es el que le dijo al Rey David, al Melech David, que censara? ¿Yahweh o Hasatán? Se lo dijo Hasatán. Y el Señor le reprenda. Pero ¿por qué en otra parte de la Escritura dice que fue Yahweh? Porque ciertamente Yahweh permite todo. ¿Amén? El diablo no puede hacer nada si no es con permiso del Eterno. ¡Aleluya! Entonces, ese es un demonio de obsesión. O los demonios de obsesión son los que invitan a la gente a pecar. Vete acá, tómate esa botella, vete, acuéstate con esa mujer. Obsesión, obsesión, obsesión. Entonces estamos hablando aquí de un trastorno obsesivo compulsivo. Y no estamos hablando de que si no toca el cuadro, o sea, que si toca el cuadro sea pecado. Pero ciertamente para los que somos benedisdrael, los que ya tenemos un poquito de conocimiento de la Torah, eso es falta de munaj, es falta de fe. Entonces cuando entra la acción de cada benedisdrael que conoce la Torah, el perijadashah, que tiene a Yahshua HaMashiach, el Raja Kodesh, entonces empezamos a ministrar y se rompe eso. Muchos hermanos de acá y hermanas de acá tenían eso cuando llegaron. Ahora ya no lo tienen. Muchos están en un proceso de eso, de eso, de dejar eso. Generalmente en el caso de la mujer, más será este caso en la mujer que en el hombre. Este muchacho que te explicó es una excepción, pero las mujeres hasta tienen sus manos muy lastimadas de tanto detergente. Y no es porque sean muy... son trabajadoras, pero es que están lavando y lavando y lavando y lavando y lavando y lavando las manos. Porque tienen ese miedo, es un trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, bueno, se van a encontrar entonces las clásicas áreas de peladas, que donde no hay pelo, pues, areata. Y se va a encontrar al enfermo desde que lo vemos. Pero aquí no vengo como médico, aquí vengo como hijo del Eterno a ministrar la Torah. Y entonces si entra alguien, yo le veo que tienen las uñas bien comidas y hay algo ahí, que hay un problema ahí. Si tus hijos se roen las uñas, tienen un problema espiritual que hay que resolver. O aquellos que toman el lápiz y lo empiezan a mascar, se tragan hasta la goma, lo hemos visto. Eso se tiene que resolver. No podía dar risa, pero no lo es. Es un problema espiritual que tiene que componerse. Ahora, médicamente, en la historia de la medicina se han empleado antidepresivos que actúan en la serotonina. De eso ya hablábamos antes con otros temas. Y se empleaban por 12 semanas o se siguen empleando por 12 semanas. Pero en sí los resultados son muy pobres. No se obtiene una respuesta porque el problema es espiritual. El problema es espiritual. Ahora, la obsesión. ¿Cómo la describe un paciente que tiene esto? ¿Cómo la va a describir? Número uno. Es angustiante. Ahí no me dicen Roy. Ahí me dicen, doctor. Para mí es angustiante esto, doctor. Es angustiante que yo me tengo que estar comiendo las uñas, que tengo que regresar. Hay, por ejemplo, tocar el cuadro. Hay todo tipo de obsesiones. Por ejemplo, el hecho de revisar todas las noches la casa de pi a pa por todos lados. Para que no haya un insecto, un alacrán, un araño. O sea, entra uno. Pero ya limpiaron la casa en la mañana. ¿Qué problema puede haber? Pero se vuelve una obsesión y entonces eso es angustiante. Toda cosa ritual, toda cosa ritualista que se hace irracionalmente y que invade la conciencia como me dice en el primer párrafo, entonces es un trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces, como número dos, aparte que es angustiante, es desgastante porque se gasta mucha energía en ello. Recuerda que son personas mucho, muy inteligentes. Ten en cuenta eso. Desgastante. Número tres. No la quieren realizar. ¿Qué no quieren realizar? El acto ritualista. Ellos quieren vencer eso. No quieren hacer esa actitud. Dicen, no, hoy la venzo. Y recuerden, no es pecado. Pero tiene esclavizado ahí a alguien. ¿Se entiende? Número cuatro. Cuando la realizan, dicen, bueno, ya voy a diez cuadras, me tengo que regresar, tengo que tocar el cuadro. Se regresa, realiza la acción, toca el cuadro y sale a la calle y dice, ya, toqué el cuadro, ya. Estoy libre de peligros y de problemas. Y entonces descansan. Descansa su alma, pero por momentos nada más. Hasta que al poco tiempo viene otra vez la obsesión y se vuelve un círculo vicioso de repetición. Este cuadro es más común de lo que tú y yo nos podemos imaginar. En el consultorio, en la práctica, pues, se ven muchos, muchísimos, muchísimos pacientes con este problema. Y puede ser por un trauma, puede ser por otro, se divorció, no se divorció, tuvo problemas, su papá los abandonó de niños, etc. Pero es un problema que hay que resolver en lo espiritual. Ahora, vuelvo a repetir. Entonces es angustiante, desgastante, se gasta mucha energía. Pero se realiza la acción, descanse un poco el alma y pon atención a los temas que vamos a ir a compartir sobre el alma y el cuerpo. Vamos a ver cosas tremendamente hermosas en la Torah. Todo es hermoso en la Torah. Pero después otra vez vuelve el paciente a tener que repetir eso para poder volver a descansar y otra vez se vuelve a repetir. Ahora, he explicado, según la Tanakh, y vuelvo a repetir esto porque es importante, que hay demonios de posesión, opresión y obsesión. En este caso, puede ser que estén actuando demonios de obsesión. Pero recuerden que no todas las enfermedades son demoníacas. Pero lo que sí quiere Hasatán, y el Señor le reprende el nombre de Yahshua Hamashi, es desgastar a una persona. Quiere desgastarla, quiere que tenga miedo de todo. Y el miedo, a ver, veamos, entonces primera de Yohanan, no vamos para allá, 4.18. Porque en el perfecto amor no hay temor. El perfecto amor es el de Yahshua Hamashi, entonces no hay temor. Entonces no tiene por qué tener temor a los microorganismos. Entonces ya entramos a lo espiritual y ya entramos a lo que es liberación demoníaca. Liberación de opresión, de obsesión. ¿Se entiende? Ahora, dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de... No se oye, de amor y dominio propio. Entonces nosotros tenemos que dominar las obsesiones, no las obsesiones a nosotros. Ahora, ciertamente todos canalizamos, voy a entrar algo un poco, no suave, pero vamos, todos canalizamos el estrés de alguna manera. Todos, absolutamente todos. Todos, no hay excepción aquí. Y aunque tú seas muy cadoso, aunque seas muy santo. El que, vamos a suponer que alguien, entonces se come las uñas. El otro tiene que acalmar su ansiedad leyendo mucho, 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 mucho. Otro tiene otro tipo de ansiedades y de obsesiones. Pero lo importante es que nosotros, tú y yo canalicemos el estrés de la mejor manera. Ahora, orando, ayunando, se vence mucho esto de la obsesión. Porque se toma dominio propio. ¿Se escucha? Ahora, recuerda, no es una posesión. No es una posesión, es una obsesión. Aunque hay casos en que está también la posesión o la opresión con la obsesión juntas. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo se debe a una posesión. Entonces, hay que echar fuera esos demonios para que el problema se resuelva. Pero la gran mayoría de casos, amados, no se debe a una posesión. Ni siquiera a una opresión, aunque pareciera, sino a una obsesión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si tenemos enfrente, entonces, una persona que se está desgastando por esto? Número uno, romper maldiciones. Y eso, ya lo sabes. Eso usted lo encuentra, amado. Escucha en el disco de liberación uno y dos. Y romper maldiciones hasta la cuarta generación. Y hacer liberación en el hombre grande de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Muchas veces, cuando alguien tiene un tic nervioso, parece increíble, pero lo he visto. Dice, ¡ay, hace igualito que el abuelo! ¡Hacía hacia su abuelo! ¡Qué chulada! ¡Hacía hacia el abuelo! ¿Por qué lo tiene que hacer él? Ahí estarán los genes, como platicábamos en el gigantismo. Ahí estarán los genes. ¿Acaso es la genética la que está actuando ahí? No, no está actuando la genética ahí. Están actuando las maldiciones. Para tener esclavizada a una persona. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo... Pongan mucha atención acá. El trastorno obsesivo compulsivo... Yo me atrevería a decir que lo hemos tenido todos. Todos. Y tú vas a decir, ¡no, yo no! Entonces, ¿por qué mueves el pie constantemente? ¿O por qué te estás agarrando así las manos constantemente? Entonces, ¿por qué tienes que estar haciendo ciertas cosas ritualistas? Porque si no, no tienes shalom. Entonces, yo te voy a decir algo, algo. No tengo por qué venir aquí a exponer mi vida. Pero algo de lo que yo sí te puedo decir que pude superar. Yo no estaba loco, ¿eh? Lo, lo, mi sugar. No estaba loco. Pero sí, todos hacíamos... O al menos yo hacía actos ritualistas. Pensando que en eso estaba la protección. No como amuleto. Pero en una forma inconsciente, sí. Así que... Si tú tienes todavía problemas de esto, es tiempo de que hoy se acabe. Esa esclavitud. Porque es una obsesión que te tiene agarrado ahí. ¿Se sigue escuchando? Aleluya. Ahora. He visto... Ya lo he visto. Resultados extraordinarios. Porque todo lo que se hace en el nombre de Elohim, Yahweh, Yahshua HaMashiach, da libertad y sanidad. Da libertad y sanidad. Eso sí lo he visto. El obsesivo compulsivo es egocéntrico. Egocéntrico. Es decir, el mundo sí le interesa, pero le interesa más su persona. Entonces hay cosas que tú vas a ir analizando que son ciertas, totalmente ciertas. ¿Por qué a veces tú te crees más que los demás? ¿Por qué tú dices siempre, yo lo haría mejor? Yo lo haría mejor. He ministrado muchas veces, y esto le va a servir a usted, amado Roe, Juanín, pastores que escuchan este tema. ¿Cuántas veces en su congregación va usted a enterarse de que algún congregante va a decir, yo podía haber esto hecho mejor que el pastor? Entonces, cédale usted el micrófono a ese congregante y lo va a hacer peor. Porque no está preparado. Entonces, generalmente, ese pensamiento habla de algo de egocentrismo, o mucho de egocentrismo, y hay un factor de obsesión compulsión. Porque el obsesivo compulsivo siempre está pensando, yo lo haría mejor que el otro. Y eso es orgullo. Y va en contra de lo que dice la Torah de Yahweh. Tenemos que ser totalmente humildes, y así mereceremos su bendición. Por su pura rajem, rajamim, misericordias, compasiones. Amén. Otra característica aparte que es egocéntrico, es indeciso. Nunca toma decisiones porque le falta fe. Fe. Tú que no has entrado al pacto de Abraham, es muy probable que tengas un trastorno obsesivo compulsivo. Fíjate. Y no quiere decir que esté sacando yo este tema para sacar provecho, porque al que le conviene entrar al pacto es a ti, no a mí. A ti te conviene. Aleluya. Y conviene a la que y la, no porque se pone más fuerte, pero te conviene a ti. Entonces, que realmente la persona está indecisa, siempre va a tener dudas si hacer o no hacer las cosas, si hacer o no hacer las cosas. Siempre va a tener dudas. Es perfeccionista. Siente que lo hace mejor que nadie. Volvemos al punto número uno en cuanto a egocentrismo. Espero que se siga escuchando ahí atrás. Aquí estoy hablando con una voz más fuerte, amado. Escucha porque está lloviendo muy fuerte. Hay un patrón de pensamientos negativos y rígidos. Todo el tiempo está pensando que le va a ir mal. Que si va a salir, va a chocar con su automóvil. Que si va a salir de viaje, se va a enfermar. Amado, amado, yo creo que todos tuvimos algún día trastorno obsesivo compulsivo y los que todavía lo tengan, vamos a romper eso el día de hoy en el nombre bendito de Yahshua Hamashiyah. Entonces, la indecisión y el hecho de estar pensando ¿me irá bien? ¿no me irá bien? Eso también es falta de munaj. No se conoce al Elohim de Israel. Entonces, por eso se tiene el trastorno obsesivo compulsivo. Pero una vez que se obtiene la verdadera salvación que viene a través de los méritos de Yahshua Hamashiyah por su sangre preciosa y rompemos con toda maldición satánica hasta la cuarta generación, entonces eso se quita. Eso se quita. Se hace oración, se hace tefilá y se hace la liberación. Ahora, ¿cómo podemos tratar esto espiritualmente? Porque así como se trata médicamente también se debe de tratar espiritualmente y dejar aparte la medicina. La persona que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y entra a esta Keilah, se le empieza a ministrar Torah. Se escucha y guarda un cuarto de Torah y tres cuartas partes de su vida las ministra todavía el diablo. Dije cuando entra la Keilah. No cuando ya tiene unos seis meses en la Keilah. Pero ha habido gente que tuvo uno, dos, tres, cuatro años en la Keilah y siempre un cuarto de su vida la ministró Yahshua HaMashiach y los otros tres cuartos de su vida las ministra Hasatán. Entonces, eso no es libertad. Eso no es libertad. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces? por eso cada persona que entra a la oficina pastoral se le ministra liberación rompemos maldiciones se unge con aceite se va a su casa se saca el anatema se le dice a la persona que se arrepienta de sus pecados que se aparte de sus pecados y que saque todo anatema de su casa para que no haya una legalidad satánica en su vida. Y aparte de eso los ancianos las hermanas y los hermanos que me ayudan a ministrar se le dice ven te lo encargo por favor atiende esta alma tú la vas a estar visitando tú la vas a estar ministrando aquí en la quila no se trata de que el pastor haga todo porque a veces va llegando más almas se trata de que se siga también un plan de trabajo con esa persona que ya recibió liberación pero que se siga manteniendo en la administración para que no decaiga su espíritu su alma ¿se entendió? entonces mientras más Torah y la guarde la haga más que Dusha tendrá y si tiene más que Dusha va a vencer ese trastorno obsesivo compulsivo ahora se tiene que tener mucha actividad con los ajín con los hermanos Kadushim no buscar a los impíos no buscar a los perversos del mundo o no buscar a los que se dicen hermanos y realmente no lo son aquí lo dice a esos tienes que evitar y buscar a los Kadoshim buscar a los santos buscar a los que tememos a Yahweh anhelamos su Torah hacemos la Torah entonces se tiene que tener actividades tienes que tener tu mente ocupada vamos tu espíritu tu alma para que se entienda mejor ocupada entonces todos trabajamos en lo secular venimos a la Keilah hoy miércoles y tenemos un servicio para ministrarse en la Torah o temas diversos pero basados en la Torah venimos a Shabbat venimos a las fiestas pero tienes que tener reuniones por favor amado con los Kadoshim te tienes que tomar un refresco con los Kadoshim tienes que tener un tiempo para comerte una rebanada de pastel o un helado con los Kadoshim para que platiques y te nutras con los Kadoshim con los que no son chismosos con los que no hacen la Shonkara con los que guardan bien la Torah para que se te pegue lo Kadosh te enamores de lo Kadosh amén Baruj Hashem Yahweh ahora ahí recuerda vamos a ir haciendo ejercicios y esto no tiene que ver con Kabbalah ni con esoterismo ni con ocultismo ni con nada se ve con el alma Barujese Yahweh si tú por ejemplo yo te dijera ahorita no lo cierren sus ojos si yo te dijera cierra tus ojos e imagínate la sala de tu casa si o no la ves como es eso no lo podemos explicar pero la ves y la puedes escribir tal como está y la estás viendo se ve con el alma es una cámara fotográfica hay muchas cosas que vamos a ir entendiendo según la Torah administrar los temas del alma y el cuerpo entonces si tú quieres tener tus ojos abiertos tenlos abiertos se ve con el alma si tú quieres cerrar tus ojos cierra tus ojos y que el eterno Yahweh te ministre en este momento ahora ahí tú vas a ver cuál ha sido tu trastorno vamos a ver tu obsesión que no has podido vencer te lavas frecuentemente las manos tienes miedo mucho a los microorganismos es un trastorno obsesivo compulsivo hacemos cosas repetitivas ritualistas y no nos burlemos de los demás porque todos hemos pasado por ello todos sin excepción todos tienes tics nerviosos que si no haces un movimiento con tu cuerpo sientes que no eres libre y tienes que hacer ese movimiento con tu cuerpo para sentirte libre tienes que tocar a pesar de que todavía empezaste a conocer a Yahshua HaMashiach y su Torah tienes que tocar algún objeto para sentir que tienes protección entonces vamos a romper eso en el hombre grande de Yahshua HaMashiach haces un acto repetitivo ahí mismo así como te mostró la espada recuerdas el tema anterior ahí mismo ahorita el bendito Ruah HaKodis de Yahshua HaMashiach te está mostrando cual cosa haces ritualista eres egocéntrico te sientes más que los demás eres perfeccionista entonces estás angustiado estás sufriendo por ello y hoy es el momento de la sanidad y estamos solamente invocando al Rey de la Gloria Yahshua HaMashiach y no son clases de meditación de filosofía de meditación trascendental reprendemos todo eso en el nombre grande de Yahshua HaMashiach estamos solamente basándonos a la bendita Torah de Yahweh de Yahshua ahí te está mostrando ahorita el eterno Yahweh Yahshua que cosa haces con la cual tú piensas que tienes mejor suerte más bendición si oras que bueno y ayunas eso eso está en la Torah pero cualquier otra cosa que hagas repetitiva no es bueno que lo hagas ya porque ciertamente estás angustiándote y estás desgastándote amado y Yahshua vino para dar libertad él vino para dar libertad a los cautivos bendito es su nombre la humanidad que no conoce a Yahshua la gran mayoría ahorita tiene este problema del trastorno obsesivo compulsivo y por eso vamos a administrar otros temas profundos y va a ser entendiendo más y bendito es el eterno que tú veniste hoy este día que no le tuviste miedo a la lluvia porque estás siendo grandemente bendecido ahorita en este momento por el bendito Ruajacodis de Yahshua no Mashiach alabado es el eterno es alabado es el eterno porque veniste hoy ahora ahí te está mostrando el Ruajacodis que es lo que tú haces que piensas que te da buena suerte o bendición y hoy va a quedar roto todo eso ya no vas a tener temor nos tenemos que lavar las manos inclusive decir la oración cuando nos lavamos las manos tenemos que bendecir los alimentos y todo eso está en la Torah pero no un acto repetitivo de esclavitud porque el que esclaviza es Hasatán el que da libertad es Yahshua Mashiach ya te lo mostró ahí ya te lo mostró el eterno y vas a ser sanado hoy en el nombre grande de Yahshua Mashiach eres indeciso o no has tomado las decisiones más correctas yo quiero que tú estudies bien este tema para que seas bendecido grandemente y créeme que si te estoy diciendo todo esto es porque tuve que pasar yo también algunas cosas todos como todos pero que ya las superamos y que sigo viendo muchos pacientes con ello y personas que van viniendo a la Keilah que traen este problema y que no hay manifestación de demonios porque no es una posesión y que no están pueden o no están enfermos de algo físico porque no es una opresión sino es una obsesión de hacer algo repetitivo ahí te está mostrando el eterno y hoy vas a ser sanado en el nombre bendito de Yahshua Mashiach bendito es su nombre si tú vienes a la oficina y me dices no Roy yo nunca he tenido eso no te lo voy a creer yo nunca he tenido esto no te lo voy a creer porque porque mira es una de las formas como el enemigo actúa y dice Shaul que no ignoremos las maquinaciones de Gazatán para que él no gane ventaja aleluya aleluya ya te lo mostró ya te mostró el eterno entonces donde está ese problema y hoy va a quedar roto amén arugase en Yahweh si tú dices no, no tengo esto esto está siendo egocéntrico egocéntrico o nunca tuvo esto pastor o Roy a Javier nunca tuve esto entonces estás siendo egocéntrico estás siendo orgulloso estás ocultando algo y no quieres ser libre ese es el problema que no se cuenta todo y por eso no se es libre y no me estoy refiriendo a pecados los pecados son una parte aunque entramos a la parte de la falta de monaje ahora están dispuestos a ser libres vamos a ponernos de pie bendito es Yahshua Hamashiah ahora vamos a hacer una tefilah y usted amado escucha va a hacer esta oración también para ser libre de todo ello bendito es Yahshua Hamashiah aunque tú veniste a dar libertad a los cautivos si se puede amado si se puede hacer eso te lo digo por experiencia que si se puede por cosas personales que me pasaron y por cosas que sigo viendo muchos muchos pacientes bendito es Yahshua Hamashiah sobre todo los que toman la Torah desde luego repitan conmigo Padre Eterno Yahweh Sebaot estoy entrando a conocer un nivel espiritual mayor y no es nada de esoterismo sino que es la pura realidad es la verdad yo quiero entrar a un nivel espiritual mayor para poder tener control de mi persona en mi espíritu en mi alma en mi cuerpo y así yo poderte agradar en todo Padre Eterno permíteme seguir sabiendo más cosas espirituales para que tú me uses para tu gloria y yo pueda libertar a otros gracias a ti bendito Yahshua en tu nombre precioso en tu nombre grande que es sobre todo nombre Padre amado ahora yo declaro que cada vez que venga a mi mente una obsesión para repetir cualquier cosa en forma ritual yo la rechace en el nombre bendito de Yahshua Hamashia y yo no me desgaste ni me angustie por ello porque yo activo mi fe ahora yo declaro que tengo una emunaj grande y yo declaro que es vencido todo trastorno obsesivo compulsivo yo declaro en el nombre grande de Yahshua Hamashia que toda obsesión se va de mi vida tendré una emunaj grande dejaré de ser egocéntrico orgulloso indeciso y solamente guardaré tu Torah oraré todo el tiempo ayunaré seguido y vuelvo a repetir Padre con fe que cada vez que venga a mi mente la obsesión de repetir algo en forma ritualista invocaré tu nombre bendito Yahshua y todo eso se irá de mi vida en el nombre grande de Yahshua Hamashia declaro mi libertad Amén Be'Amen Aleluya Yahshua Hamashia vive Yahshua Hamashia vive Yahshua Hamashia vive Halelu 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 Le'galel al Eterno Exaltal 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 Exaltal